nuevo vídeo para el canal vamos a jugar el juego del gusanito no sé si lo conocen que es con mi gado que se llama campeón bueno vamos a poner el nombre de nuestro canal que como era que se llamaba el látigo de fuego ahí tenemos el látigo de fuego y vamos a jugar solos porque no tengo nada bueno yo tengo para los que me quieran copiar tengo esta skin porque se camufla con el fondo ahí se ven más grandes el fondo pero cuando juguemos al ser chiquito podemos matar a todos así que comencemos con el fondo los más grandes no me ven y los termino matando yo soy muy malo jugando bueno aquí estoy chicos otra vez vamos a jugar un inconveniente lo vieron ustedes mismos el problema es que no tenemos que agarrar tantas cosas como eso lo vamos a ignorar porque tenemos que encontrar un gusano grande uno bien gordo a ver si lo encontré el gato se metió por la casa que le he hecho oigan el día que pueda voy a si quieren grabo vídeos para mis gatos tengo tres gatos uno se llama mishi otro se llama campeón y otro se llama morita la morita es hija de la mishi y el campeón es novio de la morita y el campeón se acaba de meter a la casita que les hice la mishi está acá en la casa siempre y a veces sale afuera por cierto también ella tiene una casita no de cartón porque la que les he hecho es de cartón pero una que le trajo que le trajeron los reyes y también le hice una camita con una armada ya les voy a mostrar cómo se hace bueno yo creo que ya somos los no todavía no tenemos que ser lo suficientemente grandes como para poder enrollarlas vamos a enrollar este a ver no soy muy bueno jugando a esto así que y esto es cuestión de pero corta uy diobado bueno chicos acá estoy tuvimos otro inconveniente las propagandas estas vamos acá estamos el bléte hue de fuego me llamo mira este me quiso copiar frenamos mmm y uno grande vamos vamos y se come y se come y se come el niñito este no me quites mi comida es mía el niñito este me lo quiero quitar este pedacito cuidado con el pi perdón se llama así que quiero que haga se llama pi no se porque si lo logro sabes que estaría bueno que agregue que se pueda comer esto que si te tocas vos la cola también te molesta y había un jueguito que se trataba de eso así que si si queremos podemos verlo no ahora en otro video pero esta cosa no va a tener bueno no va a tener así mucho capítulo va a tener solo voy a subir hoy nada más porque esta aburrido me dio un ganas de subir mi dedito viste hay un gatito un gatito viste me comio literalmente me comio no 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 con esta cosita lo vamos gastando mira si yo agarro un este 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 bueno eso lo agarro les digo que lo compré en la skin no importa porque se camufla cuando sos chiquitito con el fondo mal si tu es amarillo me voy a quitar todo si los hacemos enrollarse mucho al fin los agarré los agarré el colores que me salió no 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 digo soy muy malo eh soy muy malo eh a ver si me oto esto uy es que es como si no me hubiera literalmente soy como O sea, ven, me ven un poco, pero les cuesta frenar, porque tenes que estar cerca para ver lo que tengo. Y justo cuando se da cuenta, doblan, meten entre ellos y boom, terminamos. Bueno, este juego se trata mucho de lógica, la verdad, porque tenes que saber matar y sobrevivir, y tenes que esquivar a los bichos, vale, podemos ver que allá arriba, allá, podemos ver todos los que, todos los más grandes, y el número 10 se llama, yo lo, viste, a ver, este, me parece que, uy, casi me mata, casi. Dio, me remató, mi universo, digo, me tiene enredado, a ver, vamos atrás. Corramos de, uh, no, vieron, me veo el de arcoiris, me tengo que ser chiquito, y ahora no me veo. Bien, soy más o menos igual del fondo, que ahora, después de, cuando muero, les voy a mostrar muy bien de qué tamaño soy, en realidad, o sea, cómo lo hice. Mira, ese es el robot, ese había intentado copiar mi estrategia. Estrategia, tío. Uy, maté ese otro también. Dios, estoy matando a todo el mundo, eh. Me dice, lo bueno es que te haces enorme en dos segundos, pero al ser malo jugando, perdés muy rápido. ¿Entienden? Así que, sigamos. A ver, 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 a ver. A ver si lo logro matar, en este. Vení que te cierro, oh, y chorra. Es que siempre que los arroyo me pongo nervioso porque se mueven en modo infinito, se podría decir, en otro al revés Y te da la sensación de que te va a pegar y para poderlo encerrar más te tenés que acercar al medio Y al mismo tiempo ya se mueven así, pensás que en cualquier momento te puede llegar a pegar algo Cuando se hace así, ya puedes empezar a girar así normal Ya vamos ¿Verdad? Ahora me lo como No va Soy la lagartija A ver, ¿qué color favorito de usted? ¿A mí? ¿A no? ¿Usted? Yo solo me quedo acá hablando En realidad subí este video solo para Hablar Uy, no, era enorme Bueno chicos, quedan dos minutos, unos dos minutos, listo Para que vean como yo hice esto, lo vamos a reiniciar Le tenías que poner, primero, uno negro Y después dos de estos ¿Así? Sucesivamente Y ahí que Y ahora le damos a que es tan fácil como darle a jugar y listo, somos igual que los y podemos matar a todos lo acuerdo, esto es una recomendación que yo les podría llegar a dar de todo no sé si en no mi rima a todo, o sea fue muy raro, igual también me estoy medio perdido a los que les estoy hablando a ustedes claramente o a mi bueno bueno por si, acá otra vez a ver si me sale quiero buscar no, lo voy a abrir, lo voy a abrir vamos a vaciar, va a vaciar, va a vaciar allá abajo podemos ver el mapa también tocando este triángulo podemos ir más rápido y abajo del triángulo oh dios, mato a todo el mundo con estos, todos los más chiquitos que son los que más me ven ¿entendés? por cierto, dónde está el campo ah, ok recién abro, lo voy lo voy a perder perdón, me estoy moviendo la casita así se escucha algo raro ¿lo escucha la gata? lo más probable me comió me comió literalmente me comió bueno chicos, puedo ir diciendo chau así que espero que les haya disfrutado el video esto solo lo hice por el aburrimiento como si quieran saberlo bueno ahora chau 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 chau